Este lunes 4 de enero debutará el permiso de vacaciones en un verano 2021 que estará marcado por la pandemia. La idea, según las autoridades, es que los chilenos puedan tener un merecido descanso después de un complejo año, pero respetando las normas sanitarias de cada comuna para evitar así un aumento en los contagios. Seguir reiterando que las personas respeten las medidas sanitarias en todo momento y todos los protocolos. Y el llamado de las personas que eviten, obviamente, las aglomeraciones. ¿Cómo funcionará este permiso? ¿Quiénes pueden obtenerlo? ¿Y cuáles son las limitaciones? Acá responderemos las principales preguntas. ¿Desde cuándo estará disponible el permiso? Desde este 4 de enero y hasta el 31 de marzo podrán solicitar su permiso de vacaciones. ¿Cómo hacerlo? Debes ingresar a la página de comisaría virtual y en la lista de permisos individuales solicitar el de vacaciones. Este permiso es único, solo lo puedes pedir una vez. ¿Qué información debo proporcionar para obtener el permiso? Aquellas comunas que se encuentran en fase 2 y quieren ir a una comuna que está en fase 2, fase 3 o fase 4, o bien de fase 4, fase 3 a una comuna que se encuentra en fase 2, pueden solicitar este permiso. Este permiso establece la obligación de determinar el lugar en el que se va a estar y solamente se puede regresar desde el lugar que uno inscribió. También debes indicar la fecha de salida y retorno. Al momento de realizar el viaje, además del permiso de vacaciones, debes portar el pasaporte sanitario para asegurar que la persona no se encuentre en aislamiento. ¿Puedo viajar si mi comuna está en cuarentena? La respuesta es no. Como dicta el plan Paso a Paso, las comunas que se encuentren en fase 1 de cuarentena no podrán movilizarse y por ende no pueden obtener su permiso de vacaciones. Solo podrán utilizar los permisos individuales para actividades estrictamente necesarias. ¿Puedo movilizarme dentro de la región de destino? Si es que estoy en la misma región y quiero ir a una comuna que se encuentra en fase 3, puedo hacerlo, pero para hacerlo siempre tengo que hacerlo por el día, ir y volver. ¿Por qué? Porque mi único lugar donde tengo permitido pernoctar es el lugar que yo inscribí al momento de solicitar el permiso. Si durante la estadía en una región determinada esta retrocede a cuarentena, se pueda salir de la misma región cualquier día aportando el permiso de retorno que también se encuentra en comisaría virtual. Otra pregunta recurrente es si los hijos de padres separados podrán viajar con cada uno de ellos. A pesar de ser un permiso único, esto sí será posible. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se puede obtener en dos oportunidades, reconociendo el derecho de los padres que no viven juntos o que pueden estar separados, de poder estar con sus hijos y también el derecho de los hijos de estar con sus padres. Otro punto importante es que desde el momento en que se saca el permiso, usted cuenta con 48 horas para desplazarse hacia su destino. También está prohibido trasladarse en horario de toque de queda. Información útil para que todos los chilenos puedan disfrutar de estas vacaciones, pero de forma responsable, siguiendo las normas sanitarias y evitando así nuevos contagios.